Nosotros vamos a ponerle un toque musical al Café de la Mañana. Sí, señora. Siempre traemos artistas que muestran su talento. Y está con nosotros hoy en el Café de la Mañana un santandereano que hace muy buena música y él es Sergio Telles, le agarramos y lo recibimos con aplauso. ¡Teguito, bienvenido! Muchas gracias, contento de estar aquí en el canal con todos ustedes y pues compartir la música y lo que estamos haciendo. Bueno, hablemos un poquito para nuestros queridos televidentes en todo el país de quién es Sergio Telles, usted que estudió en la Universidad Autónoma de Ucaramanga, que se preparó, que le encanta la música. Hablemos un poquitico de tu recorrido musical. Sí, pues la música, la pasión por la música viene de hace muchísimos años. Decidí en mi vida estudiar música en la Universidad Autónoma de Ucaramanga, como tú lo decías. Mi instrumento principal fue el bajo eléctrico, porque uno cuando estudia música tiene que decidir qué instrumento va a tocar. Para estudiar, sí, porque muchos dicen, no, tú puedes estudiar qué piano y le enseñan a cantar y a tocar de todo. No, tú escoges un instrumento y ese durante los cinco años lo estás estudiando. Yo soy bajista de profesión, pero hoy en día ando comprimiendo con la guitarra. Te robó el corazón. Bueno, son primas hermanas, además. Sí, total. Igual empecé con la guitarra, la guitarra, porque ese es el sueño de todos. Yo quiero tocar guitarra, cantar, los amigos, entonces empezamos fue con la guitarra, pero el bajo como que... Yo me quedé en ese sueño de la guitarra y ahí estoy. Y quería tocar, pero nunca iba a hacer el intento. Bueno, tu estructura musical, hablemos un poquito de eso, tus raíces musicales son cuáles. Latino, total. O sea, yo pienso que en mi casa se escuchaba de todo un poco, desde el vallenato hasta música americana y creo que uno empieza a crecer con eso. Pero cuando estudia uno música empieza a conocer otras corrientes, otras influencias del mundo y te abre el lenguaje, te permite aprender muchísimas cosas. Entonces la academia como que le ayuda a uno a abrir su lenguaje. Entonces hay mucha influencia de muchas cosas, reggae, ska, salsa, de todo ahí y ahí. Y también pues las baladas, cantantes americanos. Entonces como que hay muchas cosas que lo influencian a uno. Sergio, en nuestras manos tenemos tu producción discográfica a su tiempo. ¿Quién compone las letras? Yo soy el compositor de absolutamente todo el trabajo. Es un arte componer, escribir poesía y ponerle música. Algo que no toda la vida tuve como la oportunidad de hacerlo porque siempre que me sentaba a componer algo no me salían las composiciones. Y puedo decir que hace como unos cuatro, cinco años empezó como ese ejercicio y a llegar letras, canciones, melodías. ¿A fluir? A fluir, exactamente. Bueno, lo que estamos viendo en esos momentos ahí en la pantalla es el video de tu última canción o qué es el video? Es una versión acústica que hicimos del primer sencillo que estamos promocionando titulado Me Haces Feliz. Sí. Es un reggae muy pop, por decirlo de alguna manera. y es el video que en YouTube la gente puede observar. Tenemos aproximadamente casi unas 20 mil visitas del video. Bueno, tenemos la guitarra acá. Vámonos con una capelazo. Claro que sí. Claro. Voy a cantar algo de la canción. Perfecto, dale. El coro dice algo así. Tú me tienes atrapado, me tienes cautivado, sin ti no sé vivir, estoy enamorado y nunca quiero que esto acabe. Tu amor me hace feliz, me tienes atrapado, me tienes cautivado, sin ti. No sé vivir, no sé vivir, estoy enamorado y nunca quiero que esto acabe, tu amor me hace feliz. Ay, ay, ay. Bueno, este álbum tiene 11 canciones, ¿no? 11 canciones. Y también su grabación fue en los Estados Unidos, en Chicago. Sí, ahí lo mezclamos en Bogotá, muchos de los instrumentos se grabaron en Chicago con un amigo que tengo en Estados Unidos, que fue coproductor del disco y él desde su ciudad allá en Chicago grabó guitarras, estuvimos trabajando. Ahorita el internet nos facilita muchísimo las cosas. Total, sí, claro. Sí, entonces estábamos en Skype mirando arreglos y lo masterizamos en Houston, Texas. Qué bueno. Con un gran ingeniero de sonido que admiro mucho y fue de esos años que cumple Dios. Yo quiero esto y esto y los cumplió. Creo que superó la expectativa. Qué bueno. Bueno, ¿cuál es la canción? ¿Qué más quieres de este álbum? Me haces feliz. Es una canción bien, la que acabo de cantar es bien importante porque a la gente le gusta muchísimo, se la aprenden súper fácil. Es súper pegajosa. Es súper pegajosa. Pero detrás de cada canción hay una historia, ¿no? El compositor como que plasma en cada canción lo que ha vivido, sus experiencias. Y algo, quiero contar algo bien interesante de mi inspiración con respecto a lo de las composiciones y Dios está metido ahí en cada una de esas composiciones. Esto que acaba de cantar cualquier persona diría, uy no, este tipo está re detragado. Sí, sí, estoy enamoradísimo. Mi familia, mi esposa, mi hijo. Es que no solamente me componen amor. Pero enamoradísimo de Dios por las cosas que me da en la vida, por mi familia, por la música, por hacer esto con pasión y disfrutarlo cada día. Y pienso que solamente proviene de Dios. Bueno, hay muchos jóvenes que nos están viendo y querríamos que nos contaras esa partecita donde comienzas a identificar que tienes el talento, que te inclinas, porque muchas veces hay profesiones que los papás dicen, músico, pero usted sí tiene talento, sí canta bien, sí actúa bien. Entonces de pronto el joven se que se tiene que arriesgar y decir, no, yo sí, yo sí sirvo para esto. Entonces, ¿cómo fue tu proceso al momento de ingresar a la música? En estos días alguien se me acercaba y me decía, Sergio, es que yo tengo un sueño así como el suyo. Yo quiero, o sea, ¿qué hago? Yo le dije, lo que pasa es que yo no sé cantar. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo? Yo quiero ser como falcado. Y Sergio, juega, no, yo no juego nada. O sea, debe haber un talento natural que con el estudio, con la pasión, acompañada de mucha pasión, tú puedes llegar a lograr ese sueño, pero debe haber un talento natural. Total. Es la herramienta. Sí. Ayúdate que yo te ayudaré. Oye, cuéntanos de una experiencia que te haya marcado durante esa trayectoria como artista, algo que tú digas, eso me marcó como carrera, mi profesión, que no vayas a olvidar y que siempre lo vayas a tener ahí presente. En diciembre del año pasado, el 15 de diciembre exactamente, me dio meningitis cifálica viral en el cerebro. Ay, no diga. Estuve a punto de morir y estoy vivo de milagro. Para seguir cantando. Para seguir cantando. Entonces, eso, si hay algo, tú me preguntas si hay algo que marcó mi vida y puedo decir que hay una antusión después, fue después de eso que me dio convulsioné. Hoy en día estoy tomando pastillas de pamín para las convulsiones. El otro mes tengo que ir al neurólogo para que ya me diga si tengo que dejaras de tomar y eso. Pero fue un tiempo bien difícil donde casi dos meses en el que nadie me puede visitar porque mi estado de salud era tremendo. Y gracias a Dios ya he estado bien. Gracias a Dios estoy súper bien. No se me olvidaron las canciones. Mi cuerpo está súper bien, perfecto. Qué bueno. Y cantando y contando de eso que Dios ha hecho en mi vida. Esa oportunidad para seguir contando historias. Qué bonito, Sergio. Es que el nombre de las canciones tenemos Eres, me haces feliz y te tengo contigo a tu lado mi vida entera. Grande eres tú, tus milagros, déjame parte de mí, no me falta nada. Esto no se lo pueden perder. Y quisiera que también me dijeras, si cada una de estas canciones va de una vez con un mensaje a Dios. Claro que sí. Prácticamente. Todas. Solo hay un tema que lo hice pensando, lo compuse pensando en mi esposa, en qué ha sido esa mujer que ha estado conmigo en este tiempo de enfermedad. O sea, yo digo, Dios mío, me regalaste un ángel porque ella era la que estaba ahí colocándole su corazón a todas las cosas. El médico no decía muy buenos... Augurios. Sí, o sea, decía, no, esto es delicado, él puede quedar ciego, puede quedar sordo, o sea, vegetal, muchas cosas tremendas. La gente viene a decirte, no, eso, mi primo se murió la semana pasada. O sea, empieza... Sí. Entonces, como que ella con ese corazón fuerte y nos aferramos a Dios, creímos a Dios, la gente oró por nosotros. Entonces, ver hoy el resultado... Qué bonito. De esas oraciones de las personas y de Dios, o sea, que gracias a Él estamos aquí contando y hablando del disco. Pues bueno, Sergio, obviamente te proyectamos todo el éxito del mundo. Sabemos que va a ser así porque siempre de la mano de Dios solamente viene éxito rotundo y se siente en tus palabras y en tu música una pasión por lo que haces, por la música y eso es el ingrediente primordial. Despedamos con una cancioncita para irnos a comerciales. Ok. Esta dice... Si te tengo, se llama. ¿Quién me levanta en la mañana? ¿Quién me da fuerzas cuando salgo a trabajar? ¿Quién en las noches conmigo se desvela? ¿Quién me sustenta en los tiempos del dolor? Tú, solo tú, me has enseñado a depender de ti. Si te tengo, no me falta nada. Si te tengo, de nuevo sale el sol. Si te tengo, hay una nueva madrugada. Si te tengo, todo se llena de color. Pues en tus brazos, todo, todo, todo está mejor. Estás viendo el café de la mañana.